Una maqueta muestra cómo quedó la caza de gobierno tras ser bombardeada en 1973. Durante el ataque moría hace 40 años el presidente Salvador Allende. Para muchos militantes de izquierda, los ideales del líder socialista se encuentran vigentes y se reflejan en las protestas que se viven hoy en Chile. Salvador Allende se habría sentido orgulloso de ver a los estudiantes en la calle exigiendo esa educación de calidad y gratuita. Se habría sentido más que orgulloso ver cómo hoy en Arbolan esa bandera. La conmemoración encuentra a Chile en medio de reclamos de cambios al sistema político y económico que se mantiene desde la dictadura que terminó hace 23 años. El modelo neoliberal instaurado por Pinochet ha logrado que Chile tenga una reconocida estabilidad económica pero con una enorme desigualdad social tras la privatización de la educación, la salud y las pensiones. Con las elecciones encima, la oposición de centroizquierda ha sacado ventajas del pasado que la confrontó a la cruenta dictadura de Pinochet frente a una derecha, hoy en el poder, que apoyó al régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!